Más en caballeros, ustedes saben que soy un amante de la tecnología y ustedes también son amantes de la tecnología porque también compartimos ese interés en común. Hay tecnologías que son muy muy buenas, hay otras que no tanto y hay otras que podríamos dejar pasar al lado, pero lo que nos une es ese amor por esa superación, por esa re-innovación constante y es algo que me gusta. Este video va a ser un poquito más de reflexión y de cuestiones que yo pretendo cambiar dentro de mí, también con la perspectiva que se les está dando a ustedes. Afortunadamente esto derivado de una serie de retroalimentaciones muy valiosas que hemos tenido aquí en el canal y quiero compartir algo con ustedes. Así también quiero compartirles que con los amigos de Shared Coordinates, ellos tienen un podcast, son arquitectos y nos invitaron a hablar con ellos. Cuestiones de tarjetas de video para arquitectos, cuestiones de ray tracing y todas esas cosas en un nivel un poco más centrado de lo que les hemos intentado hablar de ese mercado. Así que el podcast se los dejo ahí abajo en la descripción, ya tiene meses que pasó esto, pero no sé dónde, tenía la cabeza en el culo. Entonces mejor se los presento de una vez y si ustedes me pueden dar retroalimentación de eso estaría bien porque sí cambiaría un par de cosas de lo que dije ahí, pero estoy orgulloso de que a menos nos hayan tomado en cuenta gente que sí es profesional en esa área. Entonces los invito a seguirlos, a escucharlos y bueno, ya sigamos con el video. Durante todo nuestro desarrollo creativo, tanto Gaby y yo hemos recibido críticas siempre de gente muy interesante. Yo cuando estaba haciendo mis fotomanipulaciones en un sitio llamado DeviantArt, un líder en composición, en estructura, en combinación de colores, fotomanipulación, fotografía, me dijo a mí en mi trabajo eres una basura. Así y está bien porque es una persona que tiene esa idea y sabe lo que está haciendo. No es malo, digo, cuando alguien que no crea nada te dice eres una basura, pues lo tomas así como nada, pero ya cuando alguien grande te lo dice, está bien. Eso ayudó a que también yo estuviera modificando algunas cuestiones ahí del aprendizaje y al final de cuentas, por fin, logré recibir, ok, está bien esta. Y desde ahí ya nunca me volvió a comentar, pero yo sé que él estaba, él vio algo que valía la pena hacerlo y decirlo así de esa manera. A tal grado que sí nos nominaron para varios premios ahí en ese sitio, varias veces por nuestro trabajo de fotografía y todo estuvo muy bien. Pero lo que voy es que siempre he tenido a alguien, independientemente de que me conozcas, de ser cercano o no, de gente que te da una opinión muy valiosa. Y aquí obtuvimos una opinión muy valiosa. Ustedes saben que aquí en Tortilla Squad nosotros estamos luchando no contra los que están aquí en México o Latinoamérica, nosotros queremos ser referente también internacional del idioma en español. No nada más así de que, ah, ¿cuál es el mejor de México? No, ¿cuál es el mejor en español? Por ahí más o menos va nuestra intención, nuestro goal interno de metas, ¿no? Pero lo que ha habido últimamente es que sí estoy muy contento con los videos que hemos hecho aquí en el canal porque muchos de ellos sí coinciden con las opiniones que están allá afuera a nivel internacional. Con las grandes voces, los grandes productores de contenido, sí, estamos coincidiendo en muchísimas cosas afortunadamente por nuestra propia cuenta. En este caso, hubo alguien que me hizo llegar una opinión que me sacudió un poco porque básicamente uno está diciendo la información se está entregando muy bien, me da mucho gusto, pero básicamente eres un pendejo. Otra vez me dio otra de esas críticas y es una persona bastante importante, no directa de nosotros, no familiar, nada por decirlo, pero es una persona bastante importante que no quiero decir el nombre, pero me gustó mucho como uno los dijo. Me dijo, no es porque seas un pendejo, porque estés dando mala información, porque te inventes datos, por cuestiones así que luego te tengas que estar arrepintiendo por haber dicho algo mal técnicamente, pero, ¿qué pasaría si alguien llega y te dice, oye pollo, ¿me puedes ayudar porque tengo X problema? y resulta que tiene una MacBook, o resulta alguien que te entrega un iPhone y quieren que tú evalúes algo ahí, o llegue alguien de una consola o de un PlayStation y quiera que le apoyes en algo. No es porque tu tiempo valga mucho, es porque tienes el completo desconocimiento y en el momento en el que tú no estás sabiendo cómo montar una imagen en Linux, eres un pendejo de los demás. Y en esta cuestión, yo creo que sí tiene mucha razón, creo que hay mucha radicalización y viralización de las opiniones que apoyan esas cámaras de eco, que yo estoy en contra de eso, pero esas cámaras de eco, yo lo odio, todas las tienen que odiar, pues resulta ser que tristemente sí hemos entrado en eso, ¿no? ¿A qué me refiero? El video de la Mac, considero yo, internamente, creo yo que estuvo bien hecho, pero con lo que dice esta persona sí es cierto, hay gente que definitivamente le va a gustar y quiere gastarse ese dinero, y ¿por qué no respetar eso mismo? Y sí es cierto que sí hemos sido muy miopis, porque la verdad es que en Linux básicamente no sé hacer absolutamente nada. Consolas me las ponen y ustedes han visto que ha sido una desesperación absoluta por la falta de conocimiento, en este caso, completa ignorancia de cómo se llevan a cabo. Sí, te las puedo desmontar, te las puedo explicar por completo, pero al momento de estarlas usando, la verdad es que soy una piedra, soy un neofito completamente en este aspecto. Si tú me das un iPhone, igual va a ser lo mismo, no tengo ni idea de qué está pasando, pero sí te sientes con los huevos muy puestos para estarlo criticando, cuando ni siquiera sabes bien cómo está funcionando. A lo que voy, es que esa perspectiva y esa cuestión tiene que pasar, tiene que ser existente. A mí me pasan en las cámaras, las videocámaras y todo eso, yo utilizo Sony, pero también sé utilizar Nikon, también sé utilizar Canon, o Canon, Canon, maldita sea. ¡Seguro! ¡Seguro! De hecho, ¿cómo se pronuncia adecuadamente? Bueno, vamos a ver, después lo veremos en los japoneses, pero al final de cuentas, en ese aspecto yo sí me sé defender, pero en todo lo demás, ¿qué onda? ¿qué hacemos? Sí es cierto. Entonces, independientemente de que quizás para nosotros la PC sea la mejor opción, porque yo soy un apasionado, yo vivo y respiro PC, pero esa persona sí tiene razón. En el momento en el que yo no sé utilizar algo, soy un niño ignorante y no puedo ser un líder de opinión si no tengo toda esa información. Si yo no sé usar un Nintendo Switch, si yo no sé, no basta con saber cómo están construidos, hay que saber usarlos. Quizás no tan a profundidad, porque para eso hay especialistas y para eso hay mucha gente que está ahí presente. Digo, sí invito a la gente que revisa consolas a que haga lo mismo, a que no nada más sepa jugar y sepa manejar el aparato, sino también saber y definir las posibilidades que tienen estos aparatos. Porque creo que también ha sido errado de ambos lados, de los que sabemos del hardware y de los que se saben del software. Entonces, lo que quiero hacer, lo que quiero decir es que con esta apertura que esta persona me lo dijo, y me lo dijo, yo creo, yo sé que me lo dijeron con cariño, porque aprecian el canal, aprecian lo que se está haciendo, aprecian lo que Gaby está haciendo, lo que su servidor está haciendo. Dentro de este cambio de mentalidad que hemos tenido afortunadamente en estos últimos videos, me ha gustado, he disfrutado mucho esta cuestión, porque ¿saben qué? Estoy batallando contra lo peor de mí, y es muy difícil ir contra ti mismo y contra lo que sabes que está mal de ti. Pero quiero tomarlo como reto, a modo de ver, de siquiera intentar ver cómo se están viendo las distintas tecnologías, probar un Ubuntu, ver si es cierto que le están metiendo mucha publicidad, no sé, probar un PlayStation 4, ver cómo se juega, cómo se mueven los menús, qué opciones de energía, todo eso tienen, porque es completo desconocimiento, al igual de los iPhones, porque a mí no me gustan, Gaby tiene el suyo, pero a mí no me gustan. Y voy a tener que hacerle, que secuestrarle, espero no te enojes, de que me lo vayas a tener que prestar. Ay, con que lo rompas. Bueno, con que no lo rompas suficiente, pero creo que son retos interesantes, ¿no? Que el ir en contra de lo que tú crees que está bien y estás seguro, pero no sabes que te estás perdiendo otras opciones, y de que esas opciones siguen en el mercado porque mucha gente les gusta. Y qué derecho tiene uno de decirles, tu aparato es una porquería, y te lo digo así, con todos los números, pero sin saberlo usar. No tiene sentido. Entonces vamos a estar intentando experimentar, a ver cómo documentamos este cambio, estas pruebas, pero creo yo que es muy rescatable y creo yo que también es muy bueno para todos nosotros, para bajar ese nivel de radicalización de que nosotros somos las mejores. Sí, quizás en muchas cuestiones, quizás cuando estás viendo esas cosas, a lo mejor los números te ganan. Gaby acaba de decir algo muy interesante y muy rescatable, hay gustos para todo y hay que entenderlo todo. Entonces es algo de lo que vamos a intentar probar, pero sí quiero, digo, es diferente este video, ¿no? El día de hoy, pero si quisiera que ustedes me dijeran cuestiones que les gustaría que yo estuviera probando, que Gaby estuviera probando. Gaby quizás no tanto, pero aquí yo, porque ya saben que yo soy el irritable de todo, pero sí me gustaría que me dijeran cuestiones de tecnología que yo debería de probar y que a ustedes les interesaría, sobre todo si ustedes o si su perfil de ustedes no es tan compatible con el de nosotros, porque esas opiniones externas de gente muy diferente a ti te enriquece mucho. Entonces si quisiera saber, ¿qué me recomiendan? Recomiéndenmelo, déjenme ahí sus comentarios. Digo, no les prometo que voy a comprar la Mac Pro de 6 mil dólares y el monitor de 5 mil y el stand de mil, porque no, no lo haría. Bueno, el stand no lo haría, pero lo demás me es imposible, no tengo la capacidad económica para hacerlo, estamos viviendo íntegramente del canal. Digo, quizás más adelante pidamos ayuda a ustedes, pero sí que tengan ahí el antecedente de que esa mentalidad quizás no sea la más adecuada por el bien de nuestra propia pasión. Hay que evaluarlo todo, sí, pero también saben que hay que saber usar todo. En ese tiempo y fecha que todos lo queremos directo, peladito y en la boca, creo que es algo que se ha perdido mucho. Entonces, vamos a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver qué experimento se nos ocurre. Pero sí quería compartir esto con todos ustedes, porque son parte importante de nuestras decisiones. Así que déjenme sus comentarios, quiero leerlos. Y recuerden seguirnos en los redes sociales de redes de Facebook, Twitter, de Instagram. La señora Peleazul está allá atrás. Y yo, aquí, en frente de ustedes, en el acero de México. Nos vemos. A la que siguen, muchachos, quiero leerlos hoy. Bye, bye. El sex symbol de la tecnología. El sex symbol de la tecnología.